Faltan pocos minutos para las 4 de la madrugada en Vergara entre 7 y 8. Todos duermen en Berazategui, menos ellos. Los amigos de lo ajeno entran a una casa. Surcan la reja, la abren con facilidad porque quieren robar. Pero de fondo se escucha. Se escuchan los ladridos. Permanentes. Siempre ladrando y ladrando ante la amenaza desconocida el perrito guardián. Los ladrones siguen buscando qué robar hasta que en un momento esos ladridos funcionan. Y los dueños de casa se levantan y se escucha el grito. ¡No va a quedar! ¡No va a quedar! ¡No va a quedar! El perrito alertó a los dueños de casa. Los dueños se despertaron y los ladrones escaparon. Robaron unas pocas cosas, pero muy cerca. En la calle 6 y 128, la policía logró detener a uno de ellos. Los dueños recuperaron la garrafa y cuatro pares de zapatillas que habían robado. El perrito guardián, otra vez, fiel a su familia. Esto es registrado en cuarentena. Lo que pasa en las calles mientras estamos en casa. Abren el capot de un auto negro. También tratan de forzar el baúl de un auto blanco estacionado a pocos metros en Iberlucea y Piñeiro. Estos delincuentes, amparados en la oscuridad de la noche, buscan robar lo que sea de coches que están estacionados en la zona de Lanús Oeste. Pero las cámaras de seguridad del municipio los detectan y dan aviso a la policía. Enseguida se monta un operativo y a pocas cuadras de allí dan con los delincuentes que trataban de abrir otros vehículos estacionados. Los dos delincuentes fueron detenidos por la policía de Lanús y puestos a disposición de la justicia. Así terminaron los abrecoches de Lanús Oeste. El remisero frena, se baja un par de segundos, pero ese minúsculo descuido es fatal. Un ladrón se le sube por el lado del acompañante, abre la puerta con sigilo y se le sienta en el asiento del conductor y pone en marcha el auto. Le roba el auto con el remisero al lado. El remisero corre, quiere preservar su valiosa herramienta de trabajo. Es un auto viejo, tiene sus años, el viejo de una blanco, pero él lo utiliza para trabajar en las calles de Isidro Casanova. Esto pasó en Azurduy, Aguapey, quedó registrado en una cámara de seguridad. El momento triste, dramático para este remisero que ya no tiene su herramienta de trabajo. Frena en la puerta de una casa, baja y ese descuido es aprovechado por un delincuente rapidísimo que pone primera, arranca y literalmente deja a pie, a pata, al remisero. Los policías de la División Drogas Ilícitas de Quilmes allanan una casa y se encuentran con el parry y el viejo coco. El nieto, de 34 años, el abuelo, de 74. Los dos estaban con arresto domiciliario. En causas distintas habían sido detenidos por drogas, pero el nieto tiene tuberculosis. El abuelo, más de 60 años. Grupos de riesgo de COVID-19 entonces les dieron arresto domiciliario. ¿Qué pasó? Los dos volvieron a lo mismo, a vender drogas. Así los detenían y así el policía les explicaba el protocolo que ahora van a seguir nuevamente como detenidos. El personal de policía ecológica lo va a desinfectar a cada uno de ustedes. Vos que tenés un cuadro de tuberculosis, lo que sí te vamos a ayudar ahora en un sector solo porque no se tiene su vida, tanto tuya como nuestra. Lo viste, enregistrado en cuarentena. Lo que pasa en las calles mientras estamos en casa. El personal de policía y el policía.